Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Alexis, muy buenos días, importantes novedades en el ámbito deportivo, también en el distrito de Camboretá, acompañando varios eventos y algunos de ellos que entran también en su etapa final. Así mismo, muy buenos días, tenemos varios eventos deportivos, como hoy arranca lo que sería el Campeonato de Fútbol del Salón, la UD-17, estaremos acompañando, jugamos contra Fram, hoy en la localidad de Fram, estaremos acompañando lo que sería ese primer compromiso, las 20-30 horas, nuestros representantes camberteños estarán ya iniciando este campeonato con mira al Nacional de Carmen. También tenemos otros eventos que se están disputando, vamos avanzando bastante bien en ello, como es la Federación de Escuelas de Fútbol de Camboretá, que ya estamos entrando en la 17ª fecha, que son de 20 fechas y luego ya estamos en las instancias finales. Por suerte vamos avanzando, como te dije, bastante bien, los chicos motivados y todas las escuelas con chance de clasificar a esa etapa final. Entonces, vamos desarrollando las actividades de la mejor manera en el ámbito futbolístico. Bueno, también hace poco un gran desarrollo de los Juegos Escolares Estudiantiles aquí en Camboretá. ¿Se está haciendo mucho énfasis en acompañar los eventos? Así mismo, totalmente. Estamos desarrollando también lo que es el primer intercolegial del Distrito de Camboretá, en su primera edición, se está desarrollando bastante bien. Retomamos la próxima semana, por una cuestión de que damos espacio también a otras actividades que están teniendo las instituciones educativas, como los Juegos YEN, que se está desarrollando en esta semana. Entonces, hicimos un pequeño parate y retomamos nuevamente lo que sería el miércoles 4, nuevamente los Juegos. Entonces, vamos caminando bastante bien. Y bueno, agradecerle al Intendente, por sobre todo, por el acompañamiento para los jóvenes, los estudiantes y por aportar al deporte. Muchas gracias. A ustedes.